Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, identidad artista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario, comenzamos con el trabajo, hoy hablaremos también de tu lado espiritual y también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Un momentito que pongo esto en silencio, Sagitario, perdón, 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 ya está. Bueno, Sagitario y el trabajo, los caminos los tienes abiertos, pero todo, dice que todo depende de ti. ¿Qué es lo que tú quieres hacer dentro del trabajo? Bien, hasta dónde quieres llegar, ¿no? La posibilidad de crecer la tienes. Y de hecho, en 15 días, Sagitario, tú vas a tener la oportunidad de firmar algo, firmar algo nuevo relacionado con el trabajo y digamos también como de, aparte de firmar esto, como de tomar una decisión, ¿bien? Entonces, toda la decisión que tomes aquí dicen que te lleva a un triunfo, Sagitario, en 15 días aproximadamente. Sagitario, que no estáis trabajando. Un cambio, que para ti en un principio es un obstáculo, ese cambio, dice te va a llevar a un triunfo en lo laboral. O sea, que yo lo que te estoy viendo es firmando un contrato bastante estable para ti y que te lleva a un triunfo. Sagitario, que tenéis un negocio. Ha habido ciertos obstáculos en cuanto a tu negocio se refiere. Dice que esto en 7 días aproximadamente, de 6 a 7 días, estaría como solucionado. Firmas importantes relacionadas con tu negocio, Sagitario. Firmas importantes, ¿bien? Por otro lado, Sagitario, que tenéis un negocio, dice que algo que está relacionado con tu negocio y el exterior, algo que está en otro lugar, dice te va a generar cierta duda, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario y tu economía. Vamos a alargar un poquito el tema de la economía porque me lo estáis pidiendo bastante. Respecto a tu economía, ahora mismo te encuentras como atrapado o atrapada, ¿eh, Sagitario? Y esto, vamos a ver, yo con esto no quiero decir que tu economía no vaya a evolucionar, pero aquí lo que dicen las cartas, como que no esperes grandes adelantos de aquí, digamos, de aquí hasta diciembre, si tu economía va a ir fluyendo, pero no a los pasos que tú quieres que fluyan. Ahora, a partir de diciembre, si dicen que es algo como que cambiaría por completo respecto a tu economía. Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con una persona joven, dice que tendrás que reclamarlo de otra forma, Sagitario, porque si tú no lo reclamas de otra forma, muy difícil veo que tú vayas a recuperar ese dinero, ¿bien? Todos los que estéis esperando dinero relacionados con bancos, con ayudas, se va a ir gestionando, pero te van a poner obstáculos en el camino. Esto no quiere decir que no lo vayas a solucionar, es que te van a pedir otras cosas, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Bueno. Sagitario, que estáis solteros. Creo que llega el momento de darte cuenta que esa persona no era para ti, por ciertos aspectos de esta persona, como que cada uno va a ir por un lado diferente, ¿no? Dicen, pero que después de este sabor amargo que te deja esta persona, y te digo sabor amargo porque tú lo vas a vivir o tú lo has vivido como una derrota. Hablan de una persona muy especial en tu vida que entraría, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas sobre esta persona. Vamos a ver. Sagitario, que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Mira, esta persona en un principio se me muestra alguien que podría ser un poco más joven que tú. Mira, esta persona ha salido de la relación la cual tenía. Pero también te digo que en un principio aunque haya salido de esa relación, te puedo decir que mantiene esta relación contigo en la clandestinidad, ¿vale? Sus razones tendrá, ya te lo digo, ¿eh? Sagitario, que las vamos a ir viendo ahora mismo. Está como a la espera de que esa persona se vaya a otro lugar, ¿no? Y esa es la razón. Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que aunque esto, en el transcurso del tiempo, cuando se va desarrollando la relación, digamos, se para en un momento determinado, se paran un poquito las comunicaciones, hablan de una vuelta después, de este parón de comunicaciones y hablan de algo muy importante que os unirá a vosotros dos en un futuro, ¿bien? Vamos a ver qué más. Sagitario, que estáis solteros. Es para relación estable, ¿eh? Esta historia, pero también te voy a decir una cosa, Sagitario, aquí va a haber personas que no van a estar de acuerdo con esto, incluso que te van a insistir en que esta persona no ha dejado al es o al es, algo así. Esto lo tienes que ver tú. Si lo ha dejado o no lo ha dejado. Esto solo lo puedes ver tú, Sagitario, es muy importante. Yo te diría que no creas toda la información que te venga. No te la creas toda. Vamos a ver qué más. Sagitario, que estáis solteros. Es más, yo te voy a decir una cosa por lo que veo aquí, Sagitario. Hay una persona en concreto que insiste en que tú no sigas con esa historia y es alguien que quiere algo contigo con esa persona, ¿no? Así lo indican las cartas o que cree que tiene una nueva oportunidad contigo o con esa persona, ¿no? Como que insiste en esto. Dice, intentarán desviarte del camino que has escogido, Sagitario. Así que cuidado con esto. Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario, que estáis casados, los que estáis en convivencia y Sagitario, que estáis de novios. hay algo aquí que nos deja avanzar realmente, ¿no? Veo como muchas dudas, ¿no? A lo largo de esta historia como que hay algo oculto aquí que no que no os termináis de soltar en la relación o no os deja avanzar en algún punto de la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Sagitario. Casados en convivencia y novios. Bueno, yo, mira, esto que yo veo aquí que que os obstaculiza lo que es en la relación yo, hombre, no te puedo hablar bueno, sí te puedo hablar, no y sí, bueno, sí te puedo hablar. Sagitario, hay unas comunicaciones ocultas con alguien del trabajo o que aprovecha ese momento que está en el trabajo donde hay unas comunicaciones ocultas, así lo dicen las cartas, ¿no? pero yo a ver, mira, yo voy a decir algo aquí, si yo estoy en lo cierto y estas comunicaciones ocultas son ciertas o serán de cara a futuro o serán de cara a futuro yo sí tengo que decir Sagitario y no lo digo yo, lo dicen las cartas y esto no va a ser para todos, también lo digo que se avecina una separación los que estéis casados oficialmente si esto es así dicen las cartas que se podría avecinar una separación vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo Sagitario casados en convivencia y novios en dos meses en dos meses se podría saber esto de ser cierto todos los que encontráis en esta situación dicen que en dos meses podríais saber esto o sea como que esa información os llegará digamos dentro de dos meses aproximadamente bien eso por un lado y si eso es así si te digo yo Sagitario que habrá una separación vamos a ver qué más vamos a ver qué más Sagitario casados en convivencia y novios yo es que mira que quiero ver esto de otra forma yo soy Sagitario pero no pues que no no me indican otra forma no es la que es y aquí lo que dicen las cartas es que hay una amenaza en la relación y es una ilusión oculta y ahí sale clarísimamente Sagitario sale clarísimamente y que si esto es verdad que lleva a lo que lleva más claro agua Sagitario y entiendo hombre que no todos no para todos será será esto así ¿no? pero bueno es lo que sale y es lo que digo y esto posiblemente tenga que ver con las cartas que hemos visto antes en un principio de que había algo que no terminaba de fluir en la en la relación ¿no? dicen los actos de uno de vosotros dice llevarán a a una de las partes a tener comunicaciones ocultas con alguien algo así ¿no? los actos de alguno de vosotros o Sagitario o pareja de Sagitario actos que llevan a la otra parte a aislarse a dejar entrar otras personas ni más ni menos ni más ni menos Sagitario vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo Sagitario con tu mensaje especial del amor Sagitario tu mensaje especial del amor te dice que no te dejes llevar por lo que ves digamos en el exterior ¿no? dicen no te dejes llevar de lo que ves en el exterior no te dejes llevar de todo lo que te dicen hay cosas que las tienes que ver tú mismo tú misma Sagitario ¿bien? vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo Sagitario con tu salud no te me vayas que te voy a dar otro mensaje vamos a trabajar también con tu lado espiritual Sagitario y tu salud cuidarse la garganta Sagitario marca mucho los temas de garganta y podrías podría llevar a algo más los temas de garganta así que cuidado con eso Sagitario vamos a seguir seguimos seguimos con tu mensaje general todo lo que tienes a día de hoy Sagitario o todo lo que has conseguido lo que tengas lo mucho lo poco con lo nada dice todo es por ti mismo o por ti misma no dejes Sagitario que las ganas de evadirte de una situación tiren todo esto por tierra vamos a seguir seguimos seguimos Sagitario con tu mensaje espiritual y en este caso Sagitario ya sabes que será solo para la persona la cual sintáis conexión con este ser querido vamos a ver Sagitario y tu mensaje espiritual la letra es Sagitario está marcando muchísimo muy relacionada con esta persona lleva algo en las manos pero es que no logro identificar que es me enseña algo así no pero es que no logro ver que es esto a ver la letra me la está mostrando ahora mismo Sagitario me muestra mucho como una habitación pero tiene esta habitación yo diría más bien que es como un garaje o algo así me muestra mucho esa parte y como la olor a vehículos a gasolina a herramientas esta persona se me muestra al lado de su padre y los dos como vestidos de negro y como con un traje elegante algo así pero esto tiene que ser de algo de algún evento que tuvieron en vida ellos Sagitario de todas maneras te digo que si has identificado esta persona si has sentido algún tipo de conexión con esta persona que se ha mostrado aquí Sagitario siempre te digo que intentes contactar con esta persona a través de los sueños si no has sentido ningún tipo de conexión ya sabes Sagitario que este mensaje no es para ti mi queridísimo Sagitario te voy a dar el número 22 para esta semana lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte Sagitario que más que decirte que te mando un besito fuerte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo